Música Ya no así es 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 Música 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 Bueno mi gente, yo soy Dani de H Y bienvenidos a mi canal Estamos en otra ocasión aquí en Valle de la Pascua Nos venimos a las calles de Valle de la Pascua Para hacer una encuesta del mundial Pues hoy empezó el mundial Rusia 2018 Y bueno estamos aquí en la calle Nos encontramos Por la calle Y bueno nos encontramos a Helio Y te quiero preguntar Helio ¿A qué equipo le vas al mundial? Y el mundial empezó Si el mundial empezó hoy Si el mundial empezó hoy ¿A qué equipo le vas al mundial? Bueno Italia, Italia Vamos Italia ¿A qué equipo le vas al mundial? Bueno Bueno Y así seguiremos entrevistando a más personas Bueno gracias Helio Seguimos aquí en las calles haciendo la encuesta Del mundial Rusia 2018 Preguntándole a los fanáticos de la calle ¿De qué se trata el mundial? Y bueno aquí nos encontramos Estos muchachos Muchachos ¿Cómo están? Bien Sabes que estoy haciendo una encuesta Del mundial Rusia 2018 Y bueno Quisiera preguntarle ¿A qué equipo le van a ustedes? Yo a ninguno Yo no veo fútbol Alemania más Alemania Y... Brasil Y estos muchachos son... Brasil 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 y el corazón O sea ¿Cómo tuve el final de Rusia 2018? Alemania gana Alemania ¿Tú crees que...? Yo veo... Yo veo... Alemania Brasil Ganando... Ganando Brasil 2 a 0 No, no, no No, no Es como una parisa que le dimos nosotros El mundial pasado Ay que no... El pasado nada más no se vive No, no Se puede repetir Gracias muchachos La encuesta del mundial Rusia 2018 Y bueno me encontré aquí con Aleer Hola Aleer 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 ¿A qué equipo le vas tú ahorita al mundial Rusia 2018? Ah... Brasil ¿Por qué ahora sí? Porque... Porque nadie me gusta Brasil Me gusta Brasil ¿Algún jugador que restarte ahora sí? No, solamente me gusta Brasil Te gusta el fútbol pero... No sabes mucho... Exacto En la calle... Bueno... Estamos por la calle sin comparación Nos agarre por aquí Hay mucho tránsito de personas Y nos encontramos aquí A este caballero Hey Hey Estoy haciendo una encuesta En la calle Sobre el mundial Rusia 2018 Y... Quería preguntarte a ver ¿A qué equipo le vas al mundial? ¿Te gusta el fútbol primero? Sí, me fascina ¿A qué...? Definitivamente a España ¿Algún jugador favorito en España? ¿O solo te pasas en España porque es España? Todo lo me pasó en España Es algo... Es algo... Que no lo puede explicar a ustedes Es algo... Súper extraordinario Guau Gracias Después está todavía Bueno Raquel O Raquel Si ella es Raquel Eh... Raquel estoy haciendo una encuesta Sobre el mundial Rusia 2018 Como sabes ya empiezo Y obviamente se está haciendo Rusia Entonces... Hay muchos equipos Estoy haciendo una encuesta en la calle A ver a qué equipo le vas al mundial ¿A qué equipo le vas a...? ¿A qué equipo? Al que le tenemos que ir todo el mundo Hasta tú también ¡Argentina! 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 ¿Por qué Argentina? ¿Con qué te vas a...? ¿Tienes algún jugador favorito en Argentina? ¡Claro! O sea, todito es un favorito para mí Todos 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 ¿Como Leone? ¡No! ¡Claro! Este es el mejor que puede haber ahí en este equipo O sea, ahí estás papi O sea... Gracias Raquel Estamos aquí buscando gente Y bueno... Ivana Sabes que estoy haciendo una encuesta De... El mundial Rusia 2018 Que se está acelerando obviamente Eso sí Y... Bueno... Están muchos equipos del mundo Y muchos equipos americanos Eh... Te quería preguntar ¿A qué equipo tú le vas al mundial Rusia 2018? Bueno... Escojame un equipo europeo y un equipo americano Americano te escogería a Brasil Y si fuera europea te escogería a Rusia ¿Algún jugador al estadio? Eh... Neymar Y... ¿Y en Europa? Vos Gracias me cuento Gracias Nosotros tenemos amigos ya con Fernando Y... Fernando... En serio te encuentras en la calle del mundial de Rusia ¿A qué equipo le vas a? Gracias Si te soy sincero A mí no me gusta Muy ganado Muy ganado No le vas a ningún equipo Ni siquiera va... No me llamas a la que no me entiendo Bueno... Lo que pasa es que no escucha en la calle Ven... Gracias, Fernando outreach Coinciden Hein Pero... Carlin Número por App a hacer la encuesta del Mundial Rusia 2018 y nos encontramos aquí con Nicola, Nicola. ¡Olé! Nicola, ¿qué equipo le va a votar al Mundial? Brasil. Brasil, ¿y por qué? ¿Este equipo es favorito de toda la vida hoy? Sí, no, de hecho no soy, de hecho no lo puedo decir nada. ¿Y viste en la inauguración? ¡Sí, en la inauguración, por Dios! Gracias Nicola. Seguimos con la encuesta del Mundial Rusia 2018 y nos encontramos aquí con Carlos. Carlos, ¿a qué equipo le va a votar al Mundial? Argentina, papá, Argentina. ¿Qué jugador tiene lucha argentina? Claro papá, tenemos el mejor jugador del mundo, tenemos a Leo Messi. O sea, seremos campeones porque el equipo argentino no se puede quedar sin un Mundial. O sea, a Leo Messi no se puede quedar sin un Mundial, papá, o sea, seremos campeones. Sí, novio Argentina. Seguimos en la calle aquí con Miguel. Miguel, ¿a qué equipo le va a votar al Mundial Rusia 2018? España. España. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué España? ¿En qué te apoyas? Le apoyo en que me gusta, tiene una buena formación. Bueno, y aunque hubo ese problema con lo del entrenador al último momento, yo tengo fe en que estos jugadores son los que van a llevar adelante al país. Parece que es una buena selección. Gracias. Gracias. Cuesta de la calle con el Mundial Rusia 2018. Y nos encontramos aquí en Tepana. ¿A qué equipo le vas al Mundial? Argentina, mano. ¿Pero con qué vas? ¿Tienes algún jugador favorito? Leo Messi. El mejor del mundial. O sea, que tú ves a Argentina cargando las copas del mundo en Rusia. Sí, señor. ¿Y cuánto tú crees que a cuánto a cuánto va a ganar y con qué equipo? Bueno, con qué equipo. ¿O con qué país? Quiero que se enfrente con Brasil. Para que le dejan la imagen merecida. ¿Y cuánto a cuánto tú crees que vas a ganar? Me va a hacer un 3 a 0. Y se lo va a hacer Messi. Gracias. O 3 bolos. Gracias. Y así hemos llegado una vez más al final de este video. Espero que lo hayan gustado y que lo hayan disfrutado. Pues bueno, seguiré haciendo videos. Y si te gustó el video de preguntar a las personas del Mundial Rusia 2018. Espero que le des like, me regalen un comentario. Bueno, compártelo también. Y me gustaría mucho si me apoya y te espero que la mi canal de YouTube. Bueno, es una parola.